Hola a todos, bienvenidos. Soy Agustina López y estamos con Daniel Pinillo González, jugador de Logroñés. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Hoy hemos vuelto a los entrenamientos después de una semana de vacaciones para desconectar, así que todo bien, con ganas de volver. Bueno, gracias por este espacio y por darnos tu tiempo. Bueno, contanos ahora si estás entrenando, ¿cómo volviste? ¿Cómo fue tu temporada este año? Bien, sí, como te digo, hemos vuelto a entrenar. Hemos tenido una semana de vacaciones y bueno, por el momento sí que es verdad que en la primera vuelta no la hemos acabado muy bien. Hemos acabado un bajón el último mes y no hemos sacado los resultados que nos hubiera gustado sacar, pero bueno, creo que esta semana nos ha venido todo para estar en la semana otra vez y para volver con más ganas. ¿Hay algo que, algún logro de este año que destaques de vos mismo? No, la verdad que no. No he tenido ninguna atención. He estado bien, pero hasta que llegué a la temporada un poco tarde y me uní al grupo tarde, entonces me ha gustado ponerme en forma y ahora un poco estoy haciendo más minutos, así que de momento no hay nada individual que destaque. Lo he estado bien y gracias a Dios no he tenido lesiones, o sea que de momento con eso me conformo. Claro, hace poquito, estás acá, hace cuatro meses, estás fichado en este equipo, ¿no? Sí, los últimos días de mercado, cuando fiché aquí, yo fui de aquí, de Logroño, así que estoy con la familia, que eso después de un tiempo fuera siempre se agradece, pero muy contento la verdad. ¿Tu familia te estuvo apoyando estos meses o este nuevo equipo, digamos, esta nueva trayectoria? ¿Es el apoyo de ellos, la compañía ahí, como lo ves acá? Sí, sí, mi familia, la verdad que tengo la suerte de que siempre me he estado apoyando desde que me marché con 17 años, no recuerdo que era lo que quería hacer, que era lo que quería hacer, o sea que, y bueno, he pasado por otros sitios, cada vez parecía que me iba dejando más, pero al final he acabado volviendo, así que espero que muy contentos, eso dice. Y ahora te queda medio año acá, ¿tenés nuevos proyectos, objetivos o vas viendo qué te repara el futuro? Pues la verdad que ahora mismo sí, me queda medio año de contrato aquí y estoy muy contento aquí y por poner objetivos a corto plazo, la verdad que lo que más me apetece es ayudar a ascender al equipo de mi ciudad y bueno, luego ya se van viendo las cosas, pero ahora mismo no tengo otra cosa en mente que esa. Bueno, contame un poquito tus inicios en este deporte, en lo que tratas de dedicar, lo que es el fútbol, para adentrar un poco más en tu vida, en tu carrera. Pues yo, bueno, como cualquier niño empecé desde muy pequeño, dormía con un balón, o sea, con eso te puedo decir todo, y bueno, empecé, pues eso, jugando desde pequeñito en el colegio y a medida que fueron pasados los años me di cuenta de que lo que quería hacer era intentar dedicarme a esto. Y empecé de prontito marchando a Santa Fe, que estaba dos horas de casa, o sea, que tampoco era, que era verdad que tenía 17 años y yo pensaba que me iba a costar menos, pero los primeros meses sí que lo pasé un poquito mal. Pero bueno, de ahí estuve tres años en el Racing, marché aún todavía más lejos a Orense, que estaba ya siete u ocho años. Luego a Córdoba, que empezamos a Primera, y de Córdoba ya me marché a Inglaterra. Estuve en Inglaterra dos años y medio. De Inglaterra, después de dos años y medio, volví a Córdoba otra vez, por seis meses. Luego volví otros dos años en Inglaterra. Y después de Inglaterra me marché a Polonia un año y ahora estoy aquí. O sea, tampoco tengo muchos, he visitado muchos, es una de las ventajas que tiene dedicarte a esto, que he sido hoy y soy un trotamundos. O sea, me da igual, si creo que me va a venir en la carrera, me da igual marcharme a varias partes de mañana. O sea, que en eso no tengo problema y, como he dicho antes, mi familia me apoya en todo. Bueno, pero tenés eso, el apoyo de tu familia, que creo que es lo que más te puede llegar a movilizar o frenar y pudiste seguir avanzando y, como vos decís, conociendo el mundo y siendo de un lugar a otro, que eso está bueno, es algo que estás haciendo de tu profesión y conociendo también diferentes partes, pero, bueno, que sale de tu profesión, como decíamos. ¿Podrías tenerlo como un aprendizaje o qué aprendizaje podrías destacar de todo esto que estás viviendo? Sí, yo creo que poniendo el fútbol un poco a un lado, yo creo que me ha servido también para conocerme a mí mismo, para crecer mucho como persona, sobre todo para madurar desde muy pequeñito, porque al final si estás lejos, que tengas a la familia ahí para lo que sea, cuando estás mal o lo que sea, no te queda otra que pensar, que sacarte de las castañas del fuego. Yo creo que eso ha sido el mayor aprendizaje que he tenido en todo esto, ha sido conocerme a mí más, porque cuando estás lejos de la familia y estás solo, creo que te sirve para conocerte a ti, a uno mismo mejor, y para madurar desde pequeño, que eso está bien. ¿Y has hecho algunas amistades a lo largo de estos años que te han creado? Sí, otra cosa buena que tiene el fútbol es que conoces a muchísima gente y he hecho amistades con las que sé que no voy a perder nunca el contacto y otras que he hecho que igual he perdido algo de contacto, pues simplemente ha sido por ansia, por lo que sea, pero en cualquier momento, sabe la otra persona, tanto la otra persona como yo, que aquí tiene un amigo para lo que quiera. Así que sí, tengo muchos y muy buenos amigos que me han creado el fútbol. Bueno, hablando de sentimientos un poquito más, ¿qué es lo que significa para vos este deporte o tu carrera? Pues para mí este deporte significa básicamente todo. O sea, yo creo que sí que hay veces que cuando pasas malos momentos, te replanteas muchas cosas, si merece la pena estar tan lejos de las familias, si te merece la pena perder, pues yo que sé, tantos cumpleaños, navidades y cosas lejos de casa. Pero yo creo que en el momento en que me toque dejarlo, que espero que todavía muero, lo voy a hacer menos cada día. Entonces, una forma de vida, el poder, y bueno, también me considero como mucha gente, creo que sería un privilegiado, porque casi todo el mundo, casi todos los niños pequeños nacen queriendo dedicarse a esto y muy poca gente lo consigue. Así que, como te he dicho, me parece que es un regalo. Cada día me levanto y me dando. ¿Y los mejores momentos, que vos decís, que te quedaron grabados o experiencias? Pues mira, ya que ha habido, hay muchos buenos momentos, también hay malos, pero de los que se aprende más. Entonces, buenos momentos, pues tengo, por ejemplo, el ascenso a primera división con el Pintova. Malos también tengo descenso con el equipo de Inglaterra en el segundo año que fui, pero también ascendimos al Pintova, o sea que también no. Pero yo creo que el equipo de fútbol puede sacar buenos momentos y momentos malos o no tan malos. Puedes aprender algo. Bueno, tu posición es como defensa y lateral izquierdo. Eso es. Quiero saber tus principales virtudes o lo que vos decís acá de vos mismo. Pues yo creo que una de mis virtudes es saber esconder muy defectos. No sé si me entiendes. O saber jugar con mis virtudes para que no se vean tanto mis defectos. Claro. Entonces, yo no soy un jugador muy rápido tampoco. Entonces, creo que tengo bastante buen funcionamiento. Eso me ayuda mucho a la hora de defender. Para, por ejemplo, si me va a encarar un jugador que sé que es más rápido, pues intentar estar encima de él o estar pendiente de los desmarques para dejarle en fuera de juego, cosas así. Y entonces, el funcionamiento táctico es bastante bueno. Y luego yo creo que con balón creo que lo hago que tengo bastante calidad de balón y creo que tengo calidad. Espero no se me ha apagado esto. A ver si me ves mejor así. Creo que tengo calidad con el balón. Y bueno, al final soy alto para ser lateral izquierdo. Para ser lateral izquierdo más bajitos. Entonces, también creo que es bastante bien por juego aéreo. Bueno, ¿y algún jugador que te haya quedado...? ¿Algún jugador que te haya quedado, que voy a decir, fue el más complicado de taparlo? Tengo varios, pero yo creo que el jugador que más mal me lo ha hecho pasar ha sido OREX en el Celta. Yo, claro, un año acabamos de subir a la división y de hecho había un compañero que había jugado a él. Y me dijo, te he jugado con este antes del partido. Me dijo, te he jugado con este, que bueno, como no estés concentrado, te la voy a liar. Y yo era en plan, ah, sí, que no, qué vale, qué vale. Y el primer jugador me dejó en auténtico. Sí, 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 o sea, no tengo ninguna duda de que ha sido, bueno, también a Dama Traoré cuando jugaba contra él, pero es que yo sé que él se la va a echar a EMA, pero da igual. Y vas a ir un poco con Pará, él te va a empujar un poco y tampoco hay mucho que hacer, pero creo que sí, que el jugador con el que peor lo puso en el primer tiempo fue contra OREX. Bueno, siguiendo hablando de tu posición y de tu juego, ¿qué aspectos técnicos te gustaría mejorar? Aspectos técnicos, déjame que piense, que piense. Yo creo que igual un poco la toma de decisión, en cuanto yo creo que tengo calidad y tengo buena salida de balón, pero creo que hay veces que igual las tomas de decisión no son las cosas. Entonces, pues hay mucha gente muy buena, por ejemplo, Xavi, Iniesta, toda esa gente yo creo que han llegado donde han llegado, aparte con muchas más cualidades, una toma de decisión y su visión de juego. Entonces, creo que la toma de decisión y la visión de juego me gustaría mejorarlas, la verdad. Y muchas veces también la intensidad en defensa, o sea, yo no pego nada de, no pego patadas. Yo creo que de vez en cuando tendría que pegar algo. Un poco más de agresividad a decir. Eso es, eso es. Yo creo que eso, las tres cosas son las que más me gustaría mejorar. Bueno, con respecto a la posición de tu club, en posiciones, ¿qué planes te gustaría a futuro con vos y con tu club, digamos, o metas para llegar y alcanzar en estos meses que te quedan? ¿O puede ser que se alarguen mucho más? Sí, a ver, yo creo que, como te he dicho antes, el objetivo es el intentar subir a segunda división y creo que tenemos muy buena, muy buena plantilla para conseguirlo. Y como te he dicho, sí que es verdad que el último mes y medio ha costado un poco y hemos bajado unas cuantas, entre los cinco, seis primeros, toda la ida. Y ahora sí que es verdad que nos está costando un poco más, pero creo que todo ahora mismo, tanto yo como mis compañeros y el cuerpo tenemos en mente, es intentar conseguir el ascenso. ¿Y como objetivo individual? ¿Individual? Pues intentar jugar el mayor número de minutos posible y si no es posible eso, por lo menos ayudar a los compañeros y los más jóvenes que no tienen tanta experiencia o hacerlo yo lo mejor posible para que el que esté en puesto tenga que apretar y dé su 100% también. Bueno, Daniel, fue una entrevista express, pero con muchos datos y muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos ese ascenso y ese logro y objetivo para los 2022 que se viene con todo. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Igualmente.